Oye, Catina, ¿y cuál es tu fortaleza como actriz? ¿Y cuáles son tus debilidades como actriz? A ver, yo siento que fortaleza puede ser que soy valiente y que me da lo mismo que me pidan hacer. Eso en el fondo creo que es parte de mi pega. Como no encasillarme. Me gusta ir desde el drama a la comedia sin ningún pudor, sin ningún rollo. No me interesa ser de Mina Linda ni de Mina Rica todo el tiempo y creo que no partí haciéndolo tampoco. Creo que eso es mi fortaleza porque me pueden llamar desde ¡Ay, que sea sexy! hasta que ¡Ay, esta, esta, que es loca! Va a ser cualquier cuestión, llamemos. Entonces como que puedo ir para cualquier parte con harta de libertad. Versátil. Sí, eso siento yo. Y debilidad que, no sé, porque a lo mejor en algunas cosas no soy tan buena, no sé. Que a veces no interpreto tan bien como yo quisiera hacerlo o como yo siento que quisiera hacerlo. No sé, creo que eso puede ser una debilidad. Sí, Catina, ¿qué te lleva a un muy buen momento personal? ¿Qué te lleva a estar en un muy buen momento personal? ¿Cuándo estás contenta? ¿Qué te hace contenta un día cualquiera? Ahora todo el día me hace contenta tener a mi hijo. Y antes me hacía muy contenta todo el tiempo tener a mi pareja. Pero ahora ya somos más. Ahora comparto con dos mi alegría. Es un día pleno. ¿Y qué te hace estar muy triste? ¿Qué signo eres? Virgo. Ya. Muy perfeccionista. ¿Qué te desploma? Me desploma la injusticia, obviamente, que es como casi respuesta de mis chiles, ¿no? Gracias. La injusticia. Pero es verdad, eso no me gusta. La intolerancia me descompone. No entiendo gente que no acepte a otras, que discrimine en términos sexuales, religiosos, de clase social, el maltrato, el abuso. Todas las cosas como amplias que antes a uno como que le molesta. Bueno, siempre me han tildado bien de feminista también porque como que defiendo nuestros derechos. Como que la mujer gane menos, que la mujer esté como relegada, casi como un ser inferior porque tiene hijos, siendo que tiene hijos con los hombres, que son los jefes y los que las contratan por lo general. Y esos seres, muchas veces malditos, son los mismos que las discriminan. Como que hartas cosas. Y más todavía creo que a medida que yo creciendo, que se supone que uno va como madurando y tal vez entendiendo y dejando pasar, yo a medida que yo creciendo, cada vez entiendo más que es pésimo y más me carga. Y más te carga. Sí, no lo consigo. Oye, Catina, ¿y qué opinión tienes de los hombres? Los hombres en general, los hombres chilenos, si quieres acotarlo un poco. Tú eres feminista. Pero es que es como que me tildan de feminista porque digo las cosas nomás. Pero en realidad no soy una ultra defensora de las minas que abusan tampoco. Un poco como de, ay, voy a alargar el postnatal, voy a pasarme dos años. Claro, no, no, tampoco, no va. Ok, pero ¿cuál es el opinión de los hombres en general, del animal hombre? ¿Qué opinas tú? Bueno, siempre he tenido más amigos hombres que mujeres, porque me agotan las minas. Te agotan. Sí, hay varias que me agotan. ¿Y por qué? ¿Porque hablan mucho? ¿Porque pelan mucho? ¿Porque son muy tradicionales? Ahora de grande tengo más amigas que cuando era más chica. Ya. Encontraba que no había tema, que era todo muy mamón, muy inlatero. Ahora de grande sí tengo amigas y buenas amigas. Pero de los hombres siempre he estado más ligada. Pero los encuentro gallinas muchas veces. No los encuentro valientes. Encuentro que hay poco riesgo. Estamos hablando en general, ¿no? Sí, claro. Sí. Que hay poco riesgo en sus vidas, que son... Creo que la diferencia, así como el mejor ejemplo, es lo que generalmente pasa en las parejas, en los matrimonios. Cuando los matrimonios no funcionan, generalmente las mujeres se pasan dos años antes de separarse. Meditando, haciendo la análisis. No, esto no va. Y sin decirle a nadie. Pero son dos años como de un proceso largo hasta que dicen, ¿sabes qué? Esto no funciona, se acabó. Y sin tener a nadie al lado y agarra y acarre a la familia y qué sé yo. Hoy nos separamos porque en realidad, caché, que no, nos amamos y no pasa nada. El hombre no se separa hasta que no tiene otra mina. Hasta que no lleva un rato cagándosela o hasta que no tiene algo seguro, estamos hablando en general. Sí, claro. Entonces, por lo general, es como ese tipo, es como el ejemplo para mí. Y no lo digo así como inventando, sino que uno va escuchando un montón de historias y esa es la realidad. Por lo general funciona así. Entonces lo encuentro poco valiente, súper mamones en ese sentido. Como que no saben hacer su vida solos y después se hacen los ultra independientes como que no te necesitan. Entonces es una mezcla rara. Pero me encantan. Te encantan. Sí, no me gusta esa parte de ellos, pero me encantan. ¿Cuándo te empezaron a encantar los chiquillos? ¿Tenías cuántos años? Muy chica. Tuve un pololo muy chica. Como a los cinco años tuve un pololo. Me regalaron una gata que se llamaba Muñeca. ¿Y el pololo tenía cuántos años? Era dos años más. Ah. Tenía siete. Tenía siete. Ah, claro. ¿Y cuánto duró el pololeo y la gata? No me acuerdo. La gata se quedó conmigo. Nunca más se supo. Nunca más se supo. No, mi mamá guardó hasta una tarjeta que salía Te Quiero con un corazón en la ira. Unido. Sí, muy bonito. Sí, ah. Sí. ¿Y has amado mucho así en serio? Siempre amo en serio. Siempre amo en serio. ¿Y siempre fiel? No, no. Siempre fui fiel. Ah. ¿Y qué te pasó? Una calentura. Como me dijo un día... Una calentura. Oye, como nos dijo un día un entrevistado, lo que pasa es que yo soy medio relativo. Medio relativo, no. Por lo general, o sea, siempre fui fiel. Salvo una vez que fui infiel y se lo fui. Terminé aquello. Bueno, llegué y dije, sabéis que acaba de pasar esto, así que no va más. Y así fue. Y así fue. Claro, no me pasé dos años teniendo una vida paralela ni nada de eso. ¿Y ha sido bueno, ha sido buena? ¿Tu corazón ha sido en general feliz o más bien infeliz? ¿Cómo han dado el corazón así en general? No, yo me considero que he sido una mujer feliz con lo bueno y lo malo de todas las relaciones. He tenido relaciones más calmadas y otras más intensas. Pero por lo general, hasta hace un tiempo me gustaba que fueran más intensas que... ¿Intensas como qué? ¿Con harta pelea y harto drama? Con harto drama, no sé. Como que me metía con personas como con una cosa intelectual importante. Claro, entonces... Relaciones alambicadas. Sí, un poco complejas. Pero hasta que encontré a la persona ideal. ¿Y es compleja o más tranquila, sencilla? No, tenemos una vida súper fácil. Esa es la realidad. Y eso es lo que estaba buscando. Una vida que se diera de manera natural. Que no tuviera que estar explicando todo a cada rato. Parece que la explicación es lo peor. Son una lata. A ver, que la paciencia se va agotando. Sí, es fome. Como que decir para qué, si las cosas no fluyen, si tiene que ser natural, normal. Tenemos que acompañarnos, tenemos que apoyarnos. No hay que explicar esas cosas, se supone. ¿Y cómo somos los chilenos, Catina? Tu opinión de los chilenos, de todos nosotros que andamos por la calle todo el día. ¿Qué opinión tienes de nosotros? Egoístas. ¿Como actriz, como tu percepción? No, como persona. Egoístas. Absolutamente egoístas. Lo que da el chileno súper generoso, sí. Cuando queda alguna caga. Ya. Pero el resto del tiempo, en la calle, el chileno no es generoso. Le da lo mismo si tú vas a ir en la calle o no. Paran donde se les... Eso mismo. Sí, claro. Y pueden ir por la calle y paran en la mitad. Tú no tenés por dónde pasar. Y ellos no tienen conciencia de que hay más personas en este mundo aparte de ellos. Yo encuentro que es súper egocéntrico, súper egoísta. Yo ando en bicicleta, ponte tú. Y para mí es todo un tema. O sea, no podías andar por la calle porque el que va en auto no te ve. Y le da lo mismo si te ve, porque si te ve, te pone el auto encima para que tú te salgáis de la calle. Porque la calle es para el auto. Obvio. Te subís a la vereda para no hacerlo tan dramático ni tan complicado y casi de accidente. Y ahí te encontrás con el peatón, que es casi más furioso que el automovilista. He visto ciclistas, claro, que van más rápido. Pero si tú vas a la vuelta, a la rueda, yo paro. Permiso, permiso. Voy en esa todo el rato. Súper violento, súper latero. Entonces al final tú tratás de ser una persona medianamente calmante. Entonces al final igual te estresa todo el mundo. Como que decís, ¡ay! Pero cómo tan poca conciencia, tan... Todos están egoístas. Todos muy enfermos además de Santiago. Yo creo, yo creo. Pero no nos vencerán.